Estábamos en Barahona y me dijo una muchacha Don Michael, oye como me dijo, Don Michael ¿Qué tengo yo que hacer para ser una chica extrema? Me quedé con él realmente anoche ¿Cómo así? Repite, me dice No, que a mí me gustaría estar en televisión Y yo quiero saber que yo tengo que hacer Para yo ser parte de la chica extrema O sea, bailando, bailaría extrema comunicadora Dice ella cualquiera, como sea Me quedé con eso Entonces sería bueno que Nelfa, por ejemplo Me diga, según ella Porque aquí nada más no es carita bonita y cuerpecito Muy importante No, claro que sí Y saberse desdoblar Tienes que saberse desdoblar Nadar en todas las aguas Porque aquí, tú sabes que hay que salir a veces debajo de una patana El nivel de improvisación es muy importante ¿Algo más? No, no, solamente no No, yo sé que tú eres una... ¿Ya me puedo ir? No, no, quédate ¿Se puede ir? No, que se quede ahí Nelfa nunca sobra A mí me sobran muchas cosas A mí me sobran muchas cosas Mira, miren Me gustaría Esta respuesta, mira Pongan atención Porque esta respuesta puede ser muy interesante Paradigmática puede ser Verónica ¿Qué cree verónica? Que es la cualidad principal para ser comunicadora extrema Para ser un extrema no solo hay que verse bien y verse bonita y andar bien puesta como yo Para ser un extrema hay que tener talento Y hay que manejar el arte de la improvisación sobre todo aquí saber de política, de deporte, de cultura general y de todas las noticias que acontecen día por día Admite que yo también tengo esa herramienta porque por ejemplo ayer tú estabas metido en un problema con el Choco bailando y yo te lo salvé Claro que sí Porque el Choco estaba de cuadrado Claro que sí Tú eres un extremo El extremo Mira, mira, mire Entonces atención a los niveles de conceptualización que va a tener Malu Malu Cuando yo le pregunte Según tú, Malu ¿Qué característica, qué virtud hay que tener? ¿Qué cualidad especial hay que tener para ser una comunicadora extrema? Yo creo que hay algo bien interesante y eso viene como de adentro Para tú pertenecer o para tú ser una chica extrema A ti te lo voy a decir Tú tienes que guardar secretos Tienes que entender que lo que pasa en extremo Se queda en extremo Sobre todo, ya Dios mío otra vez Miren, quiero anunciarles que ya está en el estudio El distinguido, talentoso, buen mozón de Carlos Alfredo Fatule Que conte eso en acta Como el vino, Carlos Carlos Alfredo Un abrazo Pero Nelva Pero Nelva Pero Nelva Te descubrimos Ya, silencio Silencio Porque podría temblar la tierra Con la respuesta Que da Esta distinguida Que maneja Que ha aprendido rápido A manejar La filosofía extrema Ha aprendido rápido ¿En cuánto? Como en dos veces A manejar A manejar A manejar A manejar La filosofía extrema Vamos a escuchar ahora ¿Qué le parece a esta jerifalte? Que es comunicadora extrema Caro Brito Una comunicadora extrema Tiene que tener entonación Elocuencia Dicción a la hora de expresarse Que no machaque el buen español Que no le falte el respeto a nuestro lenguaje Pero además Debe tener carácter Debe tener carácter Una mujer con carácter Las chicas extrema Todas tenemos carácter Temperamento Personalidad definida Y sobre todo Seguridad Aquí hay que tener Mucha seguridad Pero además Una chica extrema Debe tener El gusto popular Y debe tener carisma También para conectar Además de todo Lo que ya dijeron Mis compañeras Que es real Yo vine nada más Mira Facilito que la tiene A ustedes Perdón Perdón A ustedes les parece Que lo que ustedes han resaltado En este momento Nelfa Es una característica De todas las extremas O ustedes le han aportado Eso al programa Es muy importante Permítame Cada vez Hemos aportado Porque Hay que ser juiciosa También Hacer oficio Y hay que ser chimosa Bienvenido Al programa Número uno De la televisión Dominicana La chica extrema Perfecta Soy yo Porque soy autótona No soy chimosa No llevo vida Ni cuento los secretos De nadie Y aparte de esto No me mire Verónica Que conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no No te ripearon No te ripearon el vestidito arriba No te ripearon el vestidito arriba Pero perdón Pero perdón Yo te lo ripeo Pero perdón Yo te lo ripeo ¿Cuál es tu nombre en mi vida? La diverto oribio mi amor Distinguido oribio Distinguido oribio Según su parecer Y su visión Lo que usted ha estudiado De las extremas Déjame yo subirme arriba Que no me gusta que me opacen Exacto En el mismo En el mismo a medio En el mismo a medio ¿Qué cualidades Según usted Silencio por favor Ella tiene su derecho también ¿Qué cualidades No porque no me gusta Debe de tener Una mujer Una mujer Una mujer Para ser extrema ¿Cuál es la mejor Según usted? Ah, según yo Ser autótona Autótona Tiene que tener Autenticidad también Tiene que verse bien Es importante Que esté operada Espérate Porque yo no estoy Yo estoy Yo estoy ajustando Mi cuarto Yo no estoy operada Yo estoy Casi a cobrar Mi san Para operar Mi amor ¿Y cómo tú consigues Ese dinero Para operarte Porque la cosa El san Estaba bajando En un salón No chapeando Que responda alguien Que responda Pero tú trabajas En un salón Y viniste aquí Con los cabellos Con ese mojito No te importa Mira toda la mugre Que trae esta chica Y quiere aspirarte Esta valla Es nueva Esas son cositas De tintes De lo que yo adoro Un ejemplo Nueva extrema Aquí estaba Zoraima La futura vicepresidenta ¿Cómo tú ibas A dialogar Con ella Con esa Pero la pregunta Que yo le podía Formular Era más mejor Que la tuya ¿Cuál era esa pregunta? ¿Cuál era? Porque tú le preguntaste Tanto que no preguntaste Nada Y ella habló Ella habló Ella habló Yo le hubiera preguntado Que cuando van a empezar A bajar los panties De bolita Que también Le hubiese preguntado Que nosotras Las mujeres emprendedoras Que trabajamos En salones Queremos también Ayudar a nuestro colágeno Pero yo tengo un colágeno Oye lo que yo le iba a preguntar Está manteniendo mucho chiquito Si hay alguna ayuda Para esto Porque este PM Fue calibrando Que Calibrando La fe Lo anda calibrando El motor Le comité un motoconcho Me parece Me parece Lo que haré vaca muerta Me parece Me parece Me parece Compañeras Me parece Compañeras Pero ella vino a faltar No es el respeto O ella vino a querer tener Perdón 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 Me parece Que para que este diálogo No se extienda Más de la cuenta Vamos a ponerla a presentar Claro Te gustaría Miren Y me parece Puedo elegir Pero perdón ¿Vas a poner a presentar aquí A una persona Que le dijo Chapeadora Verónica Y a mí? Bueno Pero ella está aquí Ya no podemos sacarla Un momento Mi reina Que te va a dar algo No, no, no ¿Tú quieres papeles? Mi amor ¿Quieres pasamos papeles? Te juro No, no, no Michael No, no 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 Que te voy a decir Oye Verónica Ella me quiere Correr en el país Si ella viene Que me aprueben Y presenta Con todas las herramientas Comunicacionales Que me aprueben Si se la luce Si lo hace Aquí la nombran Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Conmigo no Conmigo no Es una mujer De arma tomal Bueno Seguridad si tiene Me gusta Que seguridad Si ella es Chapeadora Si ella es gris ¿Qué es ella? ¿Y qué soy yo? ¿Qué viene mañana? ¿Te gusta buscar chisme conmigo? No, que no sabes Porque si te voy a entrar Mira Yo tengo que saber Aquí enfrentarme Malo Verde Mira, mañana viene aquí Un artista joven urbano Se llama J1 Entonces Este es el mejor momento Para que tú le des un mentir El amante le quiere El amante le quiere No, pero Eso es un requisito De las extremas La prudencia Tú lo que te vas a trabajar Los dueños del circo Oye Los dueños del circo Que tú tienes que trabajar No, no Dios mío Mira, no, no Mira ¿Qué te pasa el reto? El amante Yo te voy a hacer Un programa con una Más te vale Que no te metas conmigo Que tú tienes Muchas colas Que te pise Bueno, mi amor Empieza Yo tengo la ligera impresión Que tú no viniste a ser extrema Tú andas imitando a una gente por ahí Y nos vino a acabar aquí A nuestra propia casa Y ustedes todas andan imitando Amelia Alcántara ya lo dice Todas son una cospia barata de ella Y yo lo creo Y lo confirmo Y lo afirmo Mira No me pongas la mano Que me encojono No me pongas la mano No me pongas la mano Yo estoy una loca mala de bañar Ya Atención Ahora sí Ahora sí En este momento Jay One Un artista urbano Mira con este micrófono Vamos a darle espacio a ella Vamos a ponerle espacio Vamos a ponernos aquí a equinita A ver Bájate allá A ver qué tal No, no, no La entrada tiene que Ay, no man Conchales, sí La entrada Era para que la hiciera Deja ese tambaleo ahí Que uno no hace eso Es el pie, mana Es el pie Pero tú no lo haces aquí Pero fuera de cámara Te vi bastiéndola ahí atrás Si esa entra Porque me quieren suñir Pero conmigo no Oye, mira Hay que renunciar Si ella es activo Yo no puedo Así Quien está en línea Coge lo que eso es tuyo Estrista Gradiverto Oribio Abierta Mi amor Aquí en línea Con ustedes A presentar A la artista urbano Más mejor De todo lo tiempo Que tiene muchísimas canciones Pegadas Y que también está en la controversia Porque era O tenía algún tipo de contacto Con la perversa Así Un cuentan Los chimosos Bienvenido Jay One Y que también está en línea Gracias.